Oye, güerito, pero a ver, cuéntanos cómo está este cuete con Fernando Carrillo. Bueno, amanecimos. ¡Bomba! Música de tensión. Música de tensión porque amanecimos esta mañana con la famosa demanda que Fernando Carrillo... Vieron que siempre decimos que a la revista TV Nota no la desmienten, porque la verdad que la mayoría de las cosas, ellos tienen su base para decir las cosas. Fernando Carrillo tuvo una situación el año pasado con Pedro Ferriz, una portada con un travesti. Fue muy duro eso y nunca se aclaró. Él dijo que iba a demandar, que esto era una campaña hecha por TV Notas. Pero ¿por qué fue? Que lo habían metido también a él. El problema lo traía Pedro Ferriz, que salieron las fotos, ¿no? Correcto. Pero ¿en qué momento, para que nos recuerdes, entra Fernando Carrillo cuando el travesti dice que él también estuvo con él? Que estuvieron los tres. Entonces, Ferriz dice que ni conoce a Fernando Carrillo. De hecho, nosotros le dimos el teléfono a Ferriz de Fernando Carrillo porque no tenían el teléfono juntos. Y cómo se va a defender la revista, qué es lo que va a pasar. Pero hoy estuvo en tribunales Fernando Carrillo con su abogado y vamos a tener los detalles de eso. No, pues ya es el momento de que nos lo des. Vamos con el ESOT. Adelante. Estás vestida de oso. Gracias. A ver, señor productor, ponga lo de Pedro Ferriz. Bueno, bueno, habló Fernando y habló el abogado. Ok, adelante. Efectivamente, este día viernes se introdujo o introduje junto a mi abogado, el licenciado Alberto Bermejo, una demanda en contra de este medio nefasto de comunicación llamado TV Notas. Y la demanda fue introducida por daño moral y por haber arruinado el proyecto de vida que traía hasta ese entonces por culpa de sus publicaciones calumniosas, por culpa de sus publicaciones calumniadoras y homofóbicas. Así que está introducida la demanda, una demanda que considero una demanda histórica de mano del abogado Alberto Bermejo, quien es el líder de un equipo legal al cual tendrán que responderle los gangsters de la información de TV Notas, conducidos por el gángster mayor, el señor Charlie Flowers, Carlos Flores. Nos estamos viendo y besos y bendiciones desde Cancún. Bueno, yo creo que es muy difícil demandar a TV Notas. TV Notas ha perdido, ha ganado y se ha defendido, así que esperemos que ver cómo se defiende. Tardó un poco en demandar. Pues es que también me imagino que ha sido la pandemia, ¿no? Oigan, comadres, pero fíjense cómo dicen que cuando un hombre tiene éxito y tantas mujeres, luego empieza a tratar de experimentar por otras situaciones. Digo, para este chismesazo que se traen con Pedro Ferriz y con este Fernando Carrillo. Y hasta ya metieron al chisme, comadres, al productor exesposo de Niurca, Juan Osorio. Todo esto comenzó, mis comadritas, cuando este actor de nombre Mauricio Mejía publica lo siguiente. Le estaban haciendo preguntas a él. No sé si tengan la parte de lo que publicaron, que le preguntaron, señor productor, que si había sido, que si había tenido una relación con alguna persona que no fuera de la misma inclinación que él. Y él comentó Juan Osorio y hasta le puso I'm sorry for you. Y qué más le puso como frases de Niurca, ¿no? Sí, pero a ver, tenemos miedo que esto sea una estrategia publicitaria, porque después Juan Osorio postea un Twitter donde se ve que es algo funny, divertido. Vamos a ponerlo, por favor. A ver. Dos. Dígame la cura que entre el favor. No. Jefe, no sabemos que usted también ya salió del clósofo. Y que te vas a decir, 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 pero... Dos. Jefe, no sabemos que usted también ya salió del clósofo. Y que te vas a decir, que te vas a decir, que te vas a decir. Bueno, a ver, lo delicado de esto, Elisa, es quién es Mauricio Mejía. Mauricio Mejía era un galán, era un actor de televisa, de telenovelas, después se va a trabajar a Univisión. en Univision empieza y ojalá lo hables algún día Mauricio por eso no está bueno que hagas este chiste empezás a tener molestia de un productor, de un ejecutivo y te cansaste de Univision y te fuiste te fuiste de peluquero a no sé si a Chicago, te pusiste en pareja, saliste del clóset y tenés que hablar algún día la molestia que sufriste en la televisión porque fue muy se retira de la farándula lisa por acoso de un ejecutivo muy famoso que está ahora en actividad allá en México ¿y podemos decir la televisora? no estamos diciendo el nombre pero está en la la televisora con valor ahí dice saliste con algún productor de Televisa para hacer una telenovela eran una serie de preguntas que supuestamente es como un chismógrafo se acuerdan de antes que era en el librito y él pone verdadero con el ex de Niurka I'm sorry y pues estas son palabras de Niurka I'm sorry for you I'm sorry everybody porque el único productor fue Juan Osorio Mobilario no es productor Janik San no es productor pero bueno ¿será que están preparando algún proyecto y que...? Juan Osorio siempre hace escándalo con sus novelas él es muy inteligente pero yo sí digo si soy un señor exitoso productor que a mí me estén metiendo en chismes y más si no soy y si le gusta pero él no es actor ah bueno bueno pero ya es otra cosa comadritas y compas ¿les gustó este chisme? esto es un chisme no like no se les olvide compartir a tu vecina a tu amiguita a tu amiguito a tu comadre a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial chisme no like y también en mi canal Elizabeth Einstein claro que sí porque el chisme es vida